La articulación de los esfuerzos en los sectores público, privado y educativo para responder a las necesidades reales de las mujeres zacatecanas es la mejor aportación que realiza la Comisión de Mujeres para el Desarrollo Económico del Estado, que preside Blanca Mayela Ortega Magallanes. Esta mercadóloga, especialista en administración de negocios y finanzas, está convencida de que a través de esta conjunción de capacidades y saberes de otras mujeres, es posible generar estrategias y proyectos que respondan a los requerimientos de jefas de familia, trabajadoras, empresarias y demás mujeres de otros sectores, y aporten a la paz de las familias y el desarrollo de Zacatecas. Mi nombre es Blanca Mayela Ortega Magallanes, soy presidenta ciudadana de la Comisión de Mujeres para el Desarrollo Económico del Estado por medio del Consejo de Desarrollo Empresarial. Fíjate que nosotros estamos trabajando arduamente con las tres hélices, que es el sector público, el sector privado y el sector educativo, y estamos seguras que de esa manera, conjuntando esfuerzos, podemos generar estrategias que ayuden al desarrollo económico del Estado. Y vamos adelante, vamos apoyando también, obviamente esto es un trabajo de hombres y mujeres porque nos necesitamos, pero vamos aperturando esas posibilidades para que la mujer sea visibilizada, existe ese equidad de género, esa inclusión, esa seguridad en donde pues generemos ahora sí que un bienestar y una paz a lo que es nuestro entorno. Algunas de las iniciativas emanadas de la Comisión de Mujeres para el Desarrollo Económico de Zacatecas son la Agenda Única Digital de Cultura y Turismo, que propone la promoción previa de actividades y recintos del destino, las aldeas digitales para comercializar en internet productos zacatecanos de mezcaleras, artesanas, plateras y demás, las guarderías para mujeres trabajadoras, una de las cuales ya cuenta con edificio propio y va a beneficiar a más de 200 zacatecanas. Y esa es la forma en la que creemos que vamos a apoyar a lo que son las mujeres de Zacatecas, poder generar esta alianza y contribuir en conjunto para proponer, hacer propuestas y nosotros darlas al gobernador y que bueno, pues él pueda tener ahora sí que el conocimiento de las necesidades reales de nosotras y nos pueda apoyar. Cabe mencionar que la presidenta ciudadana de la Comisión de Mujeres para el Desarrollo Económico del Estado proviene de una familia de comerciantes, es vicepresidenta de Mujeres Empresarias de la Cámara de Comercio y se ha abierto paso en un sector donde predominan los hombres. Económico del Estado proviene de una familia de comerciantes, es vicepresidenta de Mujeres para el Desarrollo. ¡Gracias! ¡Gracias!